Señor, que nuestra vida sea cual una quena simple y recta, para que tú puedas llenarla, llenarla con tu música, para que tú puedas llenarla, llenarla. Voy a cantarle una canción, a quien un día me enseñó, la más hermosa melodía, y hoy ya se fue con Dios, para cantar su eternidad. No tuve tiempo de decirte adiós, Osvaldo Catera. Los pobres te recordarán, con tu sonrisa y tu acordeón, y al compartir sus alegrías, se acordarán de vos, que con amor y sencillez, les enseñaste a ser hermanos, y amigos del Señor. Y quiera Dios, que no calle, ni tu acordeón, ni tu voz, porque este pueblo quiere cantar con vos. Porque mi pueblo quiere cantarle a Dios. Quédate con nosotros, Señor de la promesa, Vos mismo aseguraste, vos mismo aseguraste, amarnos hasta el fin. Por eso humildemente volvemos a pedirte, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Y porque ya nochece, quédate con nosotros, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Amén. 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 Amén.